Un señor no vuelve con el torito, el que ganará mucho a poquito. La oficina de pasaporte y también para la licencia, eso aquí lo reconocen todo el que tiene conciencia. Sí, con el torito, porque ha hecho más, más que torito. Un señor no vuelve con el torito, el que ganará mucho a poquito. Eso lo sabe todo el mundo, en el campo y en la ciudad, que el torito, senador, se queda cuatro años más. Héctor Acosta, cuatro años más.